pero voy a echar un poco más atrás voy a empezar contando la historia desde el punto en que yo dejo mi trabajo en 2018 yo soy ingeniero electrónico y he trabajado en Barcelona, en varias empresas, una de ellas es Ficosa, que es empresa que luego absorbió Panasonic y en esta empresa guardo muy buenos compañeros de trabajo que luego se han ido dispersando y tal y el tema es que yo dejo el trabajo porque me dedico a mi proyecto y tal, pero sí que es cierto que me van llamando de una empresa de la zona franca, me van llamando varias veces para intentar, bueno atraerme, trabajar en la empresa y tal porque muchos ya compañeros míos, de hecho recursos humanos, ingenieros, tal, se habían ido a esta empresa, ¿vale? Entonces se queda ahí en el limbo porque al final, vale, sí, me llaman de esta empresa pero no pasa nada. Al cabo de unos bueno, meses, no años, porque realmente estos 2018, hace unos meses, me acuerdo que estaba en Seeking Alpha, echando un vistazo a noticias tal, y veo Wallbox, digo, ostras, espera, espera estamos hablando de la misma Wallbox que conozco yo, entonces me pongo a mirar y resulta que están hablando de la posibilidad de que empieza a cotizar en bolsa en el Nasdaq a través de una SPAC, ¿vale? y te preguntarás ¿qué es esto de una SPAC? Exacto, ya lo has podido decirlo, sí Claro, entonces al final una SPAC es como una compañía un cheque en blanco, digamos es una empresa que no tiene no tiene nada porque no presenta nada que tiene mucho dinero que a lo mejor son cuatro o cinco grandes inversiones con mucha pasta lo que hacen es o adquieren o se fusionan con otra empresa que a lo mejor es más pequeña y tal, y no tiene posibilidad de entrar en el mercado y la absorbe para que entre en el mercado a cotizar a través de esta SPAC ¿vale? entonces como tú imagínate cuatro o cinco millonetes que dicen oye, pues esta empresa la quiero atraer aquí Virgin Galactic Space si no recuerdo mal creo que empezó como una SPAC ahora no estoy seguro pero DraftKings por ejemplo que es una empresa de sector de apuestas deportivas entró como SPAC hay unas cuantas ¿vale? entonces es como entran en el mercado y se salta un poco todo ese proceso de burocracia de cumplir con la SEC no sé qué luego tienen que cumplir igual ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que Kensington Capital Acquisition se pone en contacto ya con esta empresa con Wallbox que además es que es una empresa que tengo al lado de casa entonces ¿qué ocurre? las SPACs suelen estar a 10 dólares ¿vale? pero van oscilando porque la gente compra y vende entonces es como bueno, si compras y vendes pues se mueve hasta 10 y medio 11, baja a 9 y tal entonces yo la estuve mirando y dije vamos a revisar un poco los resultados que van poniendo Wallbox en la web y tal y vamos a ver qué pasa ¿vale? entonces ¿qué ocurre? hace un mes y medio aprox me contacta no voy a dar nombres por privacidad un contacto mío que además había sido compañero mío de trabajo que me comenta un poco la situación de la compañía obviamente la información sensible no me la da porque lícitamente no me la puede tampoco me la iba a dar y tampoco se le va a pedir pero sí que es cierto que me pone un poco en la situación de cómo está tiro para atrás Wallbox ¿qué es? es una empresa que se forma no recuerdo qué año 2013, 14, 15 aprox más o menos creo que se llama Enrique el CEO y trabajó en Tesla y este que además es un coco o sea es un genio yo además he visto alguna entrevista y el tío está un poco volado de la cabeza pero es un crack rollo Elon Musk se dio cuenta de que Tesla iba a tener un problema con el tema de la carga de coches eléctricos y tal y dijo pues me voy a montar mi empresa en Barcelona y voy a darle caña a la IMASD entonces esta empresa de hecho ha crecido muchísimo ya te digo empezaron a contratar un montón de ingenieros y pagados muy bien de hecho es una empresa que paga bastante bien entonces ya veo que ahora empiezan a tener proyectos muy interesantes con colaboraciones muy potentes y que además estaba llegando mucha gente bancos y grandes inversores desde España Suecia y otros países porque estaban muy interesados en poner capital en esta empresa es una empresa en auge es una startup bastante reciente pero que además los teos están todos invirtiendo todo su dinero en la propia empresa entonces ya te da una muy buena sensación de oye creen en la empresa y están metiendo dinero ¿qué ocurre? que yo con esa tengo esta información ya sabía yo cosas de Wallbox hablo con Don Elías Albert y le comento un poco la situación de cómo está esta empresa qué tal qué igual y dice hostia pero si yo he empezado a ver coches con lo del tema de Wallbox y tal ya empezamos a ver cosas por la calle y pensamos en abrir una posición de hecho la abrimos no recuerdo cuánto la compré 10 pelados 10.0 9.99 o algo así y poníamos el stop por debajo del mínimo que era 9.65 hasta ahí todo bien al final es como me protejo era un stop loss bastante corto pero digo si se va a mínimos yo no quiero saber nada de ella pero aquí entra en acción nuestro amigo Fucking Money Man que me contacta no podría ser de otra manera que te hubiera que aparecer ahí cómo puede ser que señor Fucking Money Man que siempre o sea es el omnipresente o sea no hay empresa potente que no sea capaz de ver que me manda un whatsapp y me dice oye tú sabes lo de la empresa barcelonesa esta que va a gotizar en Estados Unidos le digo sí Wallbox me dice hostia ya lo sabías y nada empezamos a hablar y intercambiamos un poco impresiones y me dice uff esta empresa me calienta me calienta me calienta me calienta total que también se apunta a la fiesta ¿qué ocurre? que no era el momento o sea mira que él es Ethereum y tal y no se quería salir de hecho metió la puntita no metió mucha pasta que claro mucha pasta de él o sea no metió mucha pasta no son 10.000 euros o sea claro ni que fuera un porcentaje pequeño de varios millones pues ya carga lo suyo claro es mucho y se nota entonces ¿qué ocurre? que los siguientes días empieza a caer el precio y pierde mínimos y ahí empiezan a saltar stop loss ¿qué ocurre? que ya hay muchas noticias hay mucha información de Wallbox y tal y los institucionales pues básicamente dijeron aquí vemos tú realmente en el order book tú puedes ver dónde están los stocks ¿qué hicieron los institucionales? barrar con todos los stocks y comprar acciones baratas en fin básicamente los cabrones los putos tiburones hacen siempre lo mismo entonces nos la liaron a mí me saltó el stop loss fue como vale me lo trago y aire de hecho a mí se me vendió en 9.50 o sea de hecho yo gapee la empresa hacia abajo pero es que Alex también la gapeó para abajo o sea la fuimos gapeando porque al final teníamos bastante posición yo llevaba unas mil y pico acciones o algo así no recuerdo exactamente entonces seguimos yo la vigilo Alex se sale y dice mira ya la pillaré más adelante si no y Albert también Albert dice yo también salgo pero yo me envalentono y al día siguiente tocó los 7 dólares o sea bajó desde 10 hasta 7 o sea un 30% de caída y al día siguiente yo en 8 la cazo digo esta me la vuelvo a agenciar y si pierde el mínimo me salgo y ahí metí muchos stop loss o sea muy grande pero dije mantuvo y compré en 8 fue subiendo subiendo poco a poco día tras día va subiendo 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 y va haciendo formando como una especie de triángulo ¿vale? o sea tú ves que hace un mínimo y desde el mínimo los mínimos cada vez son menos mínimos o sea van subiendo va tocando porque es muy volátil y va subiendo llega 9, 9 y algo yo vuelvo a comprar otro paquete 9, 90 porque ya veo que llega 9, 90 y ya empieza a meterse otra vez en la zona inicial donde estaba al principio pero se queda un poco tonta se queda ahí bailando que si subo que si bajo que si subo que si bajo ya aburriendo al personal pero seguía habiendo mucho volumen y al final cierro la posición digo mira sabes que no me sentía cómodo y le dije a Albert digo Albert voy a cerrar la posición porque no estoy cómodo total que de hecho hablando con Alex otra vez le comento a lo mejor vuelvo a entrar en máximos tal y Albert también dice voy a entrar en máximos 10, 65 era el máximo que tenía y pasan no sé si 3 o 4 días que este lunes pasado día 25 de octubre la veo que barre y llega a 10, 70 10, 75 10, 80 digo ojo y ya me dice Alberto ojo con Wallbox digo vale vale vamos a vigilarla total que yo ahí digo sabes que de perdidos al río posición casi completa por encima del máximo 10, 75 10, 75 compro se va para abajo 10, 50 10, 40 vuelve a subir volatilidad la que tiene o sea no era muy muy volátil pero sí que el precio el rango era muy grande y dije mira sabes que me la juego ese día cierran 11 con 10 y digo vale estamos en máximos históricos aunque había dejado una mecha hasta 11 11 algo no recuerdo cuánto es pero total que al final es como vale tenemos una buena posición ¿qué ocurre el martes? el martes es el día clave porque además yo ya vengo de estar no sé cuántos días seguidos trabajando que estoy ahí liado con varias cosas y tal y llevo sin descanso un montón de tiempo y estaba bastante agotado y hablo con Albert y digo bueno no sé qué tal estamos ahí hablando y de golpe al rato me dice tío 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 mira mira Wallbox en el pre y yo ¿qué pasa? la miro y digo claro entro a mi cuenta en Interactive Brokers y digo coño y este gap de ganancias que tengo claro veo Wallbox que está más 50% en el pre hostia puta y ya claro yo le he llevado un buen picazo ya fue como ay mi madre ¿sabes? digo ¿qué hago? entonces empezamos a hablar digo vale ¿qué hacemos? miro el pre y en el pre había llegado a 24 de hecho yo mi target price más o menos eran los 25 dólares y de 24 ya la vi más tarde bajó a 18 16 y yo dije va 16 es un 60 un poco menos de un 60% de ganancia desde mi precio de compra digo podría venderla digo pero no voy a vender todo ya vendo un poco pero le empieza a dar vueltas le empieza a dar vueltas y al final le digo Albert digo oye voy a hacer un acto de fe tengo una corazonada no voy a tocar nada tal cual y de hecho estaba tan cansado que le digo ¿sabes qué? me voy a acostar esto es exactamente la misma frase que me dijo mi ex no voy a tocar nada estoy súper cansada me voy a acostar vale sí sí perdona pues me acuesto además yo mis power naps son con el móvil me pongo 25 minutos a los 25 minutos me levanto como tiene que ser Mario a los 20 yo llevo el reloj que de hecho ahora está cargando y me empieza a vibrar el reloj y digo ok cojones ¿quién me está llamando ahora? me está jodiendo la mierda de power naps y veo que es Albert y ya con la misma lo cojo y me dice tío levántate más 200% de hecho de hecho tengo aquí un audio no sé si lo va a cazar el micro lo va a cazar y si no lo pongo en post edición le digo a los gnomos que lo ponga pero intenta ponerlo yo creo que lo va a cazar vale tengo el audio de Albert y es el siguiente Mario tío levántate levántate 200% acabo de vender todo marico 230 levántate llega perfecto llega a 30 y pico dólares o sea se va to the moon y claro con la misma yo abro un ojo abro corriendo el móvil me vengo corriendo para el ordenador claro yo llevo a posición completa tío le llevo casi en 200% me pongo Weeble me pongo Interactive Brokers me pongo a mirar el precio y digo vale 32 venta 32 no me la coge 31 no me la coge y digo me cago en la puta que se me va para abajo al final le clavo venta 30 y el mercado estaba en 30 con 34 cierro todo y veo la ganancia y digo ay mi madre ¿sabes? más 181% que le meto a la posición y claro me pega una levantada de la cartera claro piensa que yo llevo 5, 6, 7 posiciones máximo y yo meto esa cantidad de dinero en cada posición y yo a esta le llevo prácticamente la posición entera imagínate que a un 20% de tu cartera le haces un 181% pues toda la cartera vuela y yo le voy a hacer un 20% y yo le voy a hacer un 20%